Preparación de oxígeno a partir de peróxido de hidrógeno. Tenemos preparado un matraz de Erlenmeyer que contiene dióxido de manganeso, el cual actúa como catalizador. Un tubo de seguridad está unido a este matraz. Este tubo está lleno de peróxido de hidrógeno. El tubo de alimentación lleva un tubo de gas invertido puesto sobre un canal de agua. Agreguemos el peróxido de hidrógeno gota a gota al dióxido de manganeso. En presencia del catalizador dióxido de manganeso, las dos moléculas de peróxido de hidrógeno se separan en dos moléculas de agua y liberan una molécula de oxígeno. Este oxígeno liberado pasa a través del tubo de alimentación, luego sobre el agua y comienza a juntarse en el tubo de gas. Este método de recolección de gas es llamado desplazamiento hacia abajo de agua. Resumen Dos moléculas de peróxido de hidrógeno, en presencia de un catalizador como el dióxido de manganeso, se dividen en dos moléculas de agua y liberan una de oxígeno. Gracias. Gracias.